Hola, en esta ocasión hemos hecho un módulo chasero maletero convertible en cama en este Audi A4 Avant All Road. Es nuestro proyecto 258, le hemos equipado a nuestro compañero Andrés. En su Audi A4 Avant un módulo maletero puede albergar su carro de Golf, que es aficionado al Golf. Venir por aquí. Hemos hecho un módulo con cajoneras, encimera, hueco, malete, y aquí para una especie de fregadero con los huecos internos. Luego este módulo se convierte en cama, módulo convertible en cama. También tenemos almacenaje en la parte delantera para los palos de Golf, ya que es aficionado. Un plus que tiene este vehículo también es que tiene techo solar y vamos a poder ver las estrellas. Bueno, y eso es todo. Espero que os haya gustado. ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¡Hasta la próxima!